El presupuesto aprobado en la mañana del domingo pasado ha sido un ejercicio muy lamentable. ¿Por qué? Porque fue un presupuesto que si bien se propuso al Ejecutivo Federal en el ámbito de su competencia, cuenta con pocos recursos económicos para programas en beneficio de la comunidad migrante y más lamentable que los diputados de la mayoría no cumplieran con permitir un análisis serio que diera una discusión que retomara propuestas en beneficios del sector migrante. Los diputados de Morena señalaron en la presentación de reservas que se incrementó el presupuesto para el ramo 05 de relaciones exteriores en beneficio de la comunidad migrante. Hay que señalar y que quede bien claro que esto es falso. Falso porque si bien tuvo una ampliación el ramo de relaciones exteriores anexo 33, fue para el programa Coordinación, Promoción y Ejecución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, mismo que se dirigirá a la Agencia Mexicana de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, no para los programas migrantes, no se dejen engañar. Lo que claro, no está mal, como se observa no es un presupuesto que permita desarrollar mayores políticas públicas en beneficio de nuestros conacionales en el exterior y de sus familias que siguen en sus comunidades de origen. Ejemplo de lo anterior, dentro del presupuesto para el programa Atención, Protección y Servicios y Asistencia a Consulares para el Ejercicio 2022, se propone aprobar 664 millones de pesos, que si bien aumentó con relación al 2021 que tenía programados 510 millones de pesos, si comparamos con el último año del pasado gobierno, es decir, el PEF del 2018, tenía 836 millones de pesos, lo que quiere decir que estamos un 20% más abajo. Por ello, los diputados de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRI y del PRD, luchamos en la discusión en lo particular para ampliar recursos a los programas que atienden directamente a nuestros conacionales, como el programa de Atención, Protección, Servicio y Asistencias Consulares y otros programas que en dicha propuesta no estaban incluidos, como el programa de Coinversión Migrante o 3x1, Fondo de Repatriación Digna, Fondo a Favor de los Exbraceros, porque saben que México ha desacatado la resolución judicial que determina que a cada exbracero se le adeuda un millón 96 mil pesos. Hago un llamado al presidente López Obrador, que cumpla su promesa de campaña de resolver el adeudo histórico de los exbraceros, que por más de 70 años está vigente. Además, es importante mencionar que tampoco se aceptó algún incremento presupuestal para los migrantes de tránsito en el territorio nacional, ni para los que se encuentran en condiciones vulnerables, como los niños no acompañados. Dejemos claro, todo migrante de paso debe de ser tratado como nosotros exigimos que nuestros con nacionales en el exterior sean tratados, conforme a nuestra Constitución y a los tratados internacionales sumados por nuestro país. Hay decepción y hay tristeza porque mientras se les hace reconocimiento por todo lo que aportan en remesas a sus familias, que es recurso de su trabajo y que no es una política social, sino que es resultado de quienes tuvieron que irse, porque aquí no encontraron condiciones para poder sostener a sus familias y tener una vida digna, mientras se les hacen esos reconocimientos, en el presupuesto no se refleja ese respaldo y esa solidaridad, ese derecho que tienen del Estado mexicano, estén donde estén, a ser respaldadas y respaldados. Por eso presentamos iniciativas para que se les respaldara. Ellos están pidiendo porque tienen una gran capacidad de generar riqueza, la generan en los Estados Unidos, la envían a sus familias a México y quieren seguir contribuyendo a través de un programa que ya desapareció, pero que quieren que se recupere. Ahora le llaman coinversión, era el 3x1. Su solicitud era lo más generoso que uno pueda encontrar, porque se trataría de que por cada dólar que ellos aporten, el Estado, es decir, el gobierno federal debería aportar otro dólar, el gobierno estatal otro dólar y el municipal otro dólar, aportando para beneficio de sus comunidades y de sus familias. Es decir, para México, qué programa más generoso podríamos encontrar sobre la tierra. Fue además iniciado por migrantes mexicanos, migrantes zacatecanos, que fueron quienes lo diseñaron en los años 50, y sin embargo no encontraron una respuesta favorable ni positiva. Es inconcebible y por eso la decepción y la tristeza. Se propuso también, como bien lo ha dicho la diputada Elvia, el que se aumentaran los recursos para los consulados. ¿Qué son los consulados? Las decenas de consulados, 50 y tantos que existen en los Estados Unidos. Son la presencia del gobierno mexicano en el exterior, y esa presencia del gobierno mexicano tiene que ser la vía y el instrumento para acercarles derechos que están en la Constitución. En el caso específico presentamos que parte de ese recurso fuera, por ejemplo, para que se atendiera de manera específica a las mujeres. Hay un fenómeno de feminización de la migración, cada vez más mujeres, viviendo los fenómenos de desigualdad y de discriminación agudizados por su condición de mujer, doblemente discriminadas mujeres inmigrantes. Propusimos que también ese recurso para consulados fuera para atender a quienes están en vulnerabilidad, adultos mayores, personas enfermas, familias que pierden a sus familiares y que desean un respaldo, sobre todo esto agudizado en el momento de la pandemia. Aquellos que no tienen documentos, la atención les ha resultado muy difícil. Y se propuso también que este recurso para consulados atendiera a niñas, niños y adolescentes que están también en graves condiciones de vulnerabilidad. Son derechos que están en la Constitución y nuestra Constitución señala derechos para todas las mexicanas y mexicanos, independientemente del lugar, del planeta en donde se encuentren. Por eso hacemos un exhorto, un llamado. Primero, a los migrantes, a pesar de que hay decepción, hay desencanto, hay enojo, que cuenten con quienes estamos aquí, independientemente de partidos políticos, coincidimos con ellos, estamos con ellos y con ellas, que continúen con su lucha y no se den por vencidos.